muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno ya nos ha dado el dato el más esperado por una partes por otras a mí me hubiera gustado que los tipos realmente los hubieran subido un 0 25 porque lo que no paguemos hoy lo vamos a pagar mañana y ahora mismo lo que están haciendo los mercados es descontar que están descontando pues que el mes que viene nos van a hacer y nos van a meter un 0 25 posiblemente en septiembre nos metan otro octubre dependiendo de cómo vaya la inflación sobre todo la core la inflación subyacente que descuenta el petróleo o las energías y los alimentos y la cosa no está muy bien entonces bueno eso es de momento lo que está haciendo qué pasa con estos movimientos de descuento que mañana estarán en otro sitio para decir se descuenta y luego el mercado decide que quiere seguir subiendo porque es lo que quiere pero tiene que buscar un apoyo es normal así que eso es lo que tenemos vamos a ver cómo anda el mercado y a qué infierno nos llevan está interesante venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita venga no pierdas tiempo suscríbete y dale a la campanita que pasa que de repente le da por bajar un 1% un 1% de espíritu según han salido dos datos al s&p 500 me va a pegar algo porque un 1% en bitcoin cuanto es hay un montón pero espera 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 están descontando cosas están descontando que posiblemente el mes que viene ya digo lo dicho nos van a subir un 0 25 lo que no pasó y lo pagas mañana pero se descuenta hoy vale lo que tiene como el pago a 30 días entonces bueno tenemos de momento para que veamos algo importante mientras no perdamos el 50% del r6 en cuatro horas bueno no pasa nada pero el momento que lo perdamos pues tenemos una caída más baja en lo normal es que nos vengamos a la zona de 4 300 vale otros 44 puntos que significa caer un 2% en el s&p 500 que es un montón ahora que no es así para aquí bueno pues ya lo vamos a ir viéndolo y vamos a ver sobre todo las reacciones a lo que diga powell si es muy palomita o si va a ser muy halcón eso todavía no sabe yo que a ver el mensaje es de a ver paramos porque si no vamos a romper algo antes de tiempo pero tenemos que continuar tenemos que continuar porque la inflación no está controlada y además en los libros de la fecha nos decían que los consejeros en general estaban de acuerdo con que los tipos de interés vayan todavía medio punto más al alza es decir que van a subir más van a subir más entonces bueno de momento estamos con esa hora el susto y las palabras de powell todavía van a generar que son dentro de tres minutos estoy grabando las 20 27 y vamos a ver qué nos generan iremos viendo en una hora vale como cómo se va a esto absorbiendo en fin bitcoin no está haciendo nada diferente es decir de momento en esta hora pues igual ha tenido su caída empieza con su recuperación estamos ahí que rompíamos los 26 y de repente anda el dato de hecho y se ha ido para abajo vamos a ver cómo acaba la hora que es lo importante y sobre todo la vela de cuatro horas que todavía le queda una hora 32 que termina justo después del discurso y de que haya ese temporal haya pasado el temporal es grande no tampoco ha sido una caída simplemente ha sido algo para la gente de futuros tal al menos por el momento al menos por el momento que estábamos en el disco ahora en el bip ahí hablando un poquito de haciendo apuestas y oye pues queríamos unos queríamos sangre otros no quieren tanta sangre y bueno esto va va a gusto del consumidor vale pero me alegra me alegra estar en una comunidad en la que la sangre la sangre le guste y no les asuste porque hay un montón de grupos en los que no hace más que llorar y llorar y llorar y eso no puede ser porque esto es para pasarlo bien para oye si encima tenemos suerte y ganamos dinero pues mejor y si encima ganamos dinero sin tener suerte sabiendo lo que hacemos pues mejor todavía que al final es lo que buscamos en fin bitcoin haciendo lo que bueno por lo que mejor se va a hacer que es dar por saco línea de tendencia del 50% del canal todavía no lo ha pasado parece que le vamos a pasar en esta hora creo que la vamos a pasar personalmente vale yo pienso de momento que la vamos a pasar es lo que me dice la razón pero pero si no pasamos ya estamos a martes miércoles miércoles mañana jueves como mañana jueves no hayamos pasado esta zona o no la hayamos atacado en condiciones la zona de los 26 bueno ha roto los 26 evidentemente y la zona de los 26 y medio intentar terminar la de pasar ostras este fin de semana la podemos volver a pasar muy mal vale recordar el vídeo de los sábados y ahí anda en respecto al blx de ayer bueno pues tenemos lo que dije no una doña invertida que no era nada bonita por debajo del 50% del rsi con lo cual mal para el que pasa que todo esto nos estropea muchos planes porque al decir bueno estamos dentro un canal vamos a ver si como mucho mi límite está en la media de 200 diaria para poder hacer una entrada en condiciones pero si vas bajando tan despacio tan despacio tan despacio al final te quema te quema y cuando llega el punto de entrar dices entre otros pero bueno yo creo que vamos a ver va a coincidir con la zona de soporte y cuando se encuentren por estar acumulando mucho dinero en toda la zona y puede haber un rebote importante vale yo no lo desdeño si yo me ha preguntado hoy en el bid también que si sigo con el mismo plan de momento no lo cambio ya sabéis que bueno yo super digo no entiende de ser adaptativo tienes que estar muy atento a las circunstancias del mercado para cambiar o no la estrategia que está llevando sí y no empeñarte en que algo tiene que pasar si no va a pasar es decir tú no mandas en el mercado el mercado es el que te pone en el cogote lo que hay así que bueno muy atentos a lo que pase y pues nos adaptaremos a lo que venga pero yo sigo de momento sigo en mis 13 no por cabezota sino porque creo que en esa zona puede haber un rebote bastante decente dicho este terreno igual está jugando en su zona de soporte creo que tiene que bajar al límite entre esta línea de tendencia y la parte inferior aproximadamente los 1.687 al menos creo que debería hacer eso porque es bueno es estar más en la parte inferior del soporte y a partir de ahí intentar rebotar si lo hace bien esperemos que no haya una falsa salida con un rebote porque eso luego vale muchos stops hay mucha gente que está por debajo esta línea de tendencia y tiene stops ahí el momento que cae una mecha fulmina todos los stops vuelve a entrar y se va para arriba esto es un movimiento muy típico el total market sigue cayendo sigue con el el ostión fenomenal no termina de de pues igual igual que bitcoin que es el que manda evidentemente bitcoin y ethereum que entre los dos tienen un 70 por ciento del mercado pues claro es lo que tenemos mientras esto no varíe pues mal y de momento si no perdemos el trillón vida mal pero perder ese trillón billón psicológicamente es un poquito chungo para el mercado vale por otra parte la dominancia de bitcoin hoy sube muy muy poquitito vemos que el total market cae dominante de bitcoin sube un poquitito algo es chungo vale dólar index por su parte pues ha caído mucho y mirar cómo ha rebotado en el momento que como ha rebotado en esta hora bueno esta es la de cuatro horas vamos a la de una hora veis la política expansiva es decir porque ahora vamos a ver lo que dice powell respecto de la suelta que tiene que hacer de pasta el cuté vale entonces pero fijarse el dólar el que haya estado jugando con el par dólar euro que bueno algunos padres que haya por ahí que interesantes pues estará muy muy contento si ha hecho lo que te hace creo si no bueno todo un poco triste por la parte de las altcoins pues tenemos mira para papá papá en la parte negativa que no es que sea mucha pero no hay mucha plana vale nkn 0s xrp contra el euro y contra el dólar ahí y bueno los monitos también los tenemos por aquí en que nos paran de sangrar y de x que intenta rebotar y salir de su miseria pero no lo logra ren y alguien me ha pedido hoy rué que mirásemos rué como está 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 con el puto culo vamos a verlo en diario pues si no mal rollo está en una zona de soporte porque ahora creo que está en una zona importante interesante si está en una zona muy buena porque porque tenemos aquí la vela de salida es de libro pero pero vamos a ver si la ajustamos bien aquí para no faltará mejor hay mal en toque 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 me apoyo falsa ruptura me voy arriba me apoyo me apoyo y me voy ya tú de moon vale entonces estamos justo ahí pero claro pero vamos a hacer y vamos a ver me interesa esto mechas inferiores pues este apoyo en la salida resistencia resistencia falsa ruptura falsa ruptura juego un poquito me vuelvo apoyar y me voy arriba vale esta zona es súper importante entonces qué pasa ahora pues que tenemos un apoyo en la primera zona pero no desdeñemos que podamos caer a la segunda porque y ya lo dije ayer cuando estamos con el rsi tonto me explico pero si tonto muy abajo esto va a subir va a caer va a subir va a caer va a subir es cada caída de estas normalmente te hace al menos esta y está tardos que van muy al borde te van a hacer un nuevo mínimo y esta es ya te va a hacer un un suelo para saber esta te da la pista de la ley de que llegas a un punto que posiblemente si no pasa nada raro en el mercado ya empiezas a rebotar entonces eso respecto al precio que significa lo podemos ver aquí mirar cómo está sin sin haberse pasado demasiado con esto de pan 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 hace un dibujo guarro y como está bajando entonces esto es lo que esperamos aquí al final cuando hace esto el dibujo que cae que suena hacer este tipo de valores bueno y muchos es sigo cayendo y aquí hago así me vuelvo apoyar y ya me voy vale entonces estamos esta buena zona relativamente relativamente porque estamos en una caída tremenda en algo pues eso estamos un cuchillo ardiendo al rojo vivo que sale de la fragua y debajo lo que tiene de soporte son mantequilla lo que hace es atravesarlo hasta que no termina de enfriarse y se ha soltado mucha pasta y aquí vida ha habido en esta caída fijaros el volumen ha habido mucha mucha suelta pero ojo recordemos siempre que todo lo que se vende también se compra decir todo este volumen no es sólo de que se haya vendido y ya está eso lo ha comprado a alguien es volumen de intercambio que nadie se confunda no es que el volumen de venta no 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 es volumen de intercambio pero la vela está roja porque el precio ha bajado entonces cuando el precio ha bajado mucha gente ha vendido pero otra mucha gente también ha comprado vale esto lo tenemos que tener muy muy claro que muchas veces yo creo que no lo tenéis claro y esto es importante vale respecto a la parte positiva del mercado pues bueno tenemos unas cuantas que están no muchas preguntas que están ahí respondiendo bien fal fal es ese tomo bueno vaya que tampoco cuenta de mucho uniswap reclamando volver arriba y reclamando ir al top que le corresponde del cual le sacaron en la el mercado alcista pasado salió ahí y en el bajista se ha ido muriendo poco a poco porque salieron competidores interesantes tipo cake y demás pero sigue ahí sí a lo tonto lo tonto lo tonto planet pdx script area un lina también por aquí el rebote que hizo muy bueno hasta la resistencia ese punto pivote importante retroceso y bueno pues a ver qué tal va al alza tezos que hoy tenía por la mañana ya un 2 y medio por ciento ahora mismo ya está un poquito más arriba pero al final se nos ha desinfla un poquitillo ahí de donde pero tienen fijaos que mogollón de volumen esto está muy bien me gusta todo el suelo papá pues podemos irnos por lo menos yo creo que este punto de pivote tenemos aquí un objetivo fijaros qué bonito para papá papá mirad es todo este apoyo que lo pierdo subo me apoyo en ello me voy arriba esto es soporte de libro me vuelvo a apoyar me vuelvo apoyar me vuelvo a apoyar y lo pierdo es decir cada vez lo he tocado lo tocó lo tocó lo tocó lo que decimos no estoy pisando tanto en la tabla que al final la rompo plum retesteo y no puedo he bajado a hacer una zona el suelo histórico bueno pues al intento volver al alza y ésta será una zona a la que vuelva cuando hay eso lo que queremos saber todas pero desde aquí hasta aquí tenemos un 25 por ciento está bastante bastante bien así que bueno muy atentos a eso me lo también está por ahí interesante algo eran sobreviviendo a pesar de que le están metiendo bofetadas las equis compañía que parece que le quieren echar a ver si lo echan y después hay algo alguien más más positivo que esté desgraciado y bueno pues eso de momento es lo que tenemos porque el resto ya pues un poco a poca chicha pero veis que está con muy plano por la parte de la presión bajista pues sigue bajando la presión bajista esta mañana está un poquito verde y ahora está en rojito a ver si rompe un poquito la línea de medias y nos sigue llevando a la media de 100 lo que esto hace lo que hace es que también nos sigue sangrando esto es un reflejo un fiel reflejo también del camino que estamos llevando con bitcoin poco a poco y vamos aquí para que no podemos lo necesitamos un poco de chicha un poco de alegría y da ha intentado tirarlo ahora de momento parece ser que recuperamos la media de cuatro horas todo sea que cuando hable ahora el poco el ranger pues nos va a llamar al carajo el s&p 500 veis que ya recupera la vela poco así que bueno bien es lo típico una una barrida muy típica mucha gente con mucho miedo pues soltando el dinerito y además el deporte de paso que hemos hecho fijaros el r6 vale en una hora fijaros en cuatro lo hemos relajado un montón y en diario pues hemos hecho el primer diente de sierra así que eso viene bastante bien si el día cerras así sería bastante bueno para hacer aquí una zona de banderita cosa que si esto se queda un poco tranquilo haciendo la banderita quien a nosotros pues nos venga un poquito bien y qué pasa que a partir de ahora a partir del día así bueno a partir de la semana que viene seguro ya en las grandes empresas no pueden no pueden auto capitalizarse es decir comprarse sus propias acciones con medios con fondos propios entonces eso hace que mucho dinerito esté disponible ahí para invertir en algo porque el dinero quieto ninguna empresa y a ver que no es española y mediana y pequeña pues no deja el dinero quieto lo dejan lo hacen lo mueven lo invierten vale entonces vamos a ver si eso algo cae en cripto estaría bien en fin poco más que añadir vamos a ver que nos cuenta que está diciendo power si la cosa es bonita lo pinta muy feo me interesa más los informes que salgan después y mucho más lo que pase el mes que viene que creo que es donde vamos a pagar lo que no hemos pagado este mes así que chicos y chicas conmigo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez porque este verano lo vas a necesitar y que la paciencia te acompañe toda y y y y y y Gracias.